hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon let's go pikachu seguimos donde lo dejamos en el anterior vídeo hicimos la ruta 8 un segundo que si estoy tan aquí aquí de hecho voy a poner más grande no sé si preferís que sea más grande más pequeño tampoco tapó quiero probar y haciéndome más grande hay por la onda haciendo más grande lo de lo diré no hay tan no hay tanto atrás no me no me pierdo entre la entre la gente dice bien ha picado algo no me pierdo en los combates no hago de croma y eso lo vamos a ver ahora el pescador néstor yo tenía un compañero de ne de ese instituto que se llamaba en esto una navaja obviamente era una navaja pequeñita y era para vacilar hay cosas que siempre hay que tener hay cosas que siempre tienes que llevar como el dni y el móvil que siempre tienes que llevarlo pues una navaja siempre te puede servir bien si vas al bosque te puedes cortar madera para hacer una lanza o si es o si es una navaja tenedora una navaja con tenedor o con sacacorcho con cuchara siempre viene bien de acuerdo una navaja versión al 25 lo dije que le quedaba poco para era muy pequeño ajo en 80 con 200 lo que vamos a hacer es más es debilitar a toda la gente de esta ruta y coger las cosas para pescar hay que tener paciencia no es algo que puedes hacer toda prisa porque porque si ganamos a esta gente luego en la torre en la torre de polavanda en la torre pokemon sin cuando nos tengamos que enfrentar a entrenadores que hay entrenadores spoiler yo sé si hay o no pues tendremos más facilidad porque tendremos más nivel en cambio si vamos a lo que es decir ahora estamos ganando dinero estamos ganando puntos de experiencia estamos ganando niveles por ejemplo mío subido al 32 presión al 25 guardote aprendido mordisco picacho subido al 32 si no llego a pelear con los de la ruta 8 no gano todos estos no nos suben de nivel hubieran subido en la torre y a lo mejor en la torre los niveles están más arriba prefiero debilitar esta gente porque cuando tengamos que ir hacia y hacia a despertar alex norlas o a ciudad azulona es verdad ciudad en el subterráneo es verdad en el subterráneo en el subterráneo no cuando salga del subterráneo habrá que pelear con dos o tres entrenadores supongo en el original había dos había una chica creo no sé no me acuerdo pescador chiccho se ha escambado cachis a ver y claro ganamos dinero dinero para poder comprar pociones hiper poción hiper pociones super pociones eh pokeball mierda hay una tira eso madre mía le he hecho un quiebro ahí ha salido un bote de repelente tu si venga dice guau el combate del siglo el freaky de la pesca contra el freaky de los pokemon si ha dado en el clavo ah hilario tiene tres magicas entiendo que tiene tres magicas pues día de pago día de pago día de pago le quitaré destructor o rapidez por el que quite menos creo que quitaba lo mismo al 27 ya podía tener un guiados al 15 no aprende placaje y al 30 azote tío los hay que no acertar un segundo que un segundo que parece que tengo un comentario en un segundo un segundo Vaya recurro a tu sabiduría. Ostia pues. Ostia el Shigin del Perespirador. A intentar aguantar. Es el segundo Pokémon. Ataque rápido. Es que me han hecho una pregunta. Vale. Cascada chaval. Es que no estoy pendiente. Y crítico. A ver. Un segundo. Es una pregunta importante. Es una pregunta importante porque aparte de que es trabajo. Deja, a ver. Mío tendría que aprender ataque rápido. Vamos a una subida de nivel Se ha ganado, vale Vale No tío, no Día de pago Me caen cuatro Vale, muy bien Ha quedado demasiado fuerte para mí Tengo que ir hacia arriba Para curar, básicamente Lo bueno es que puedes tener una mano en móvil Y con la otra jugar Es como el Super Mario Run de móviles Cuando me llamó Estaba comiendo una hamburguesa Que lo presentó Que había que pagar Creo que eran 10 euros Por el Super Mario Run Ahí, ahí Tú, 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 tú ¿Cuánto llevamos? 10 minutos Ojo Porque, bueno A ver Llevamos No sé cuántos entrenadores pueden ser La verdad es que tendría que usar más a Persia Y he cogido el camino largo Tendría que haber Uy, perdón Tendría que haber salido del centro Pokémon Y a la derecha Y arriba a España Como siempre Arriba a España Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dice no Dice aquí La superficie No Dice Zona de pesca Vale Aquí no hay una casa, tío Ojo Ojo Que Ah, no Ojo Que es un puto instructor Chaval Va Necesito nivel Estaría bien poder Dedicarme algo más Que a la pesca Necesito nivel Necesito nivel Necesito nivel Hay un instructor Yo creo que vamos a cambiar De Pokémon ¿No? Esta mía Tiene mordisco Chaval Se ve enorme Tío Enorme Guía de pavo ¿Cuánto le quito? Nada ¿Cuánto me hace mordisco? ¿Cuánto me quita? Mucho Queda mucho Vale Vale Aquí Golpe Vale De tipo normal Me quita menos Bueno Debería de usar respiro Ahora Ahora que lo pienso ¿Eh? Porque ahora Se viene golpe Ah, bueno Ahora está confuso Pero Respiro Dos o tres veces Dos Una o dos Una Bueno Yo creo que Atáquete Atáquete A ti mismo Confúndete 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 Mordisco Bien Evitando el movimiento Ahí El mute Todopoderoso Venga 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 Día de pago Día de pago Día de pago Venga Eso es Día de pago Pim 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 Eso ha sido crítico Lo dudo mucho Pero Pues Ah Mira Sí Aunque haya dicho Que lo haya dudado Golpeo Bueno No No le queda mucho No No pasa nada Ya Adiós Ahora aprende Sico Onda En teoría Tiene que aprender Sico Onda De verdad Ha aguantado Con tan Poco Joder Que tiene Otros guiados Ahora Tiene un guiados Un psikin Un lapras Ah no No Sico Onda Es al No Sico Onda Es al 33 Sico Onda Sí Vale Rapidez Tiene 60 Potencia Y destructor Destructor Tiene 40 Y Es Tiene Más Esto Destructor Fuera Porque Porque Es Físico No Un nodos Me he olvidado Cómo utilizar Destructor Y aprendido Psico Onda Magica Tengo miedo Del instructor Así que Del instructor Vamos a pasar Totalmente Vamos a Combatir Contra Todos Los Entradores Que Hay Y El Último Va a Ser El Instructor Porque Le tengo Miedo Vale El Primer Instructor Nos Dio Mucho Por Que Fue El Bulbasaur Vale Con Las Trenadoras El Trenadoras Y La Digo C Creo Que Tenía También Tenía Gruñido El Segundo No Fue Problema Porque Día De Pago El Ter Pero No Se 107 Las Cosas No Son Fáciles 1400 He Ganado Más Dinero Usando Día De Pago Que No Esto No Esto Un Instructor Vale No Es Un Instructor Tu Compañero Es Una Cucada Pero Déjame Que Los Pachur Uso Respiro Y Si No Cambio Al No Se Cuánto Pongo Entendrá Vale White Toney Te Desafía Tiene Dos El Tang La Toney Terminion Se Se Lo Haría Al 28 Ojo Al 28 A ver Ya No le voy a quitar Nada Chaval Me voy a ir Un poquito A la Mierda Eso 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 No han Dicho Tengo Que sacar Al Terminion Terminion Y Que Use El Ah Y yo ¿Por qué no tiene Lanza Lanzayamas Lanzayamas La prende Super Megatardes Charmander La serie Tenía Lanzayamas Yo soy Un Charmilo Y no Tengo Lanzayamas Lanzayamas Es Al 38 28 Al 36 Que Sé Que Es Cuando Evoluciona Aprende Ataque Aala La Mitad De La Vida Pero Me Venga Es Es De Las Pocas Veces Que He Cambiado El Pokémon ¿Vale? Es que Mew Ya No es Tan Bueno Porque Ya Al Principio Es Bueno Porque De Base Tiene 100 En Todo Ya Me ha Quitado Una Burrada ¿Eh? Lo asegura Una Mierda Ojo 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 Que Pierdo ¿Eh? Ojo 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 Que Pierdo Ojo Que Me Destruye Un Tangle Asqueroso Tío El Piyoto No se Tenía Piyoto Vino La Puta Carabino Asqueroso Tío Desviértate Venga Charly El Huercote Va A Morir Venga 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 Desviértate Y Mátalo Tío Mátalo Mátalo Bueno Me Agotalo Bueno Vale Eh Persia Sorpresa Y Después Ya Ya He Pago Es Por Estar También Como no me fío ni un pelo de este señor Vale Le voy a hacer sorpresa Aunque esté perdiendo dinero ¿Qué le voy a hacer día de pago? No Tío No Tenía que haberlo matado Porque ahora viene Mega Gotar Y se cura toda la vida Sorris No Sorris No Día de pago Tío Día de pago A ver Eh Y Visur ¿Qué tiene? Visur Tiene Placaje Placaje Me Agotar No me va No le va a quitar nada Es que Somnífero No 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 le va No le va a afectar ¿No? Yo creo que le voy a quitar más Con el placaje Que Que Por intentarlo Hostia Me va a matar Yo voy a intentar Hacerle un sonífero Vale Un sonífero No creo que cuele Digo Se le va a tener que acabar En algún momento Vale No afecta Era solo por El látigo cepa Es por stab Tío No En algún momento Se le van a acabar Los El megagotar Se le ha acabado ya Eh Yo creo que el megagotar Se le ha acabado ya Eh Que ya ha hecho los 15 Y solo le queda Somnífero Porque no para de hacer El sonífero ¿Veis? En algún momento Se le van a acabar Los pp Y esto es por stab Y le quita más Ornífero ¿Veis? Pan, 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 pan Cárgatelo, tío Cárgatelo Un placaje Un placaje Ya está Yo me tengo que poner a castrar Pokémon como un loco Para poder subirlos De nivel Tengo que llegar Los tengo que llevar Todos al 30 A ver ¿Qué le queda? Un Onix Onix Es de Ivysur O sea Es de Ivysur Vale A ver Un escaldar ¿Verdad? Escaldar Y se acabó Tengo que ordenar Los movimientos De mi Respiro Lo tengo que poner Abajo del todo ¿Pisura o terremoto? Terremoto Terremoto, tío Terremoto 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 Guau El combate Más difícil De aquí A lástima No debí Dejarme engañar Por su apariencia 2002 Incultado Aquí era complicado Este combate Era complicado La verdad Hallado 3 Ultra Ball En vez de encontrar Hallado, tío Hay tantas cosas Que no entiendo De este juego En vez de movimiento Oculto Técnica secreta Hoy el mío Vale, pues esta ruta La hemos terminado Hemos Mío Aprendido Psicohonda Hay algunos Podemos que han subido De nivel De hecho Ha subido Del 31 Al 33 Vale Entre la ruta 8 Y el puente La ruta 12 Bien Ahora vamos aquí Al centro Pokémon Tío La puerta Este tío Es circular El texto Podría ir muy rápido La opción Debería ser Lento Normal Rápido O muy rápido Siempre Siempre El texto Muy rápido Yo antes de jugar Siempre Me gusta Meterme En las opciones Del juego Ajustar el volumen Por ejemplo El mejor juego De este estilo Yo creo que es El de las of us 2 Que si Colores Que si no se que No se cuanto Que si modo Daltónico Daltónismo Duro y puro Aquí hay Aquí salen cadáveras Técnicas secretas Tala Es que La técnica secreta No se llama Ni tala Ojo Mierda Ese no he visto Cual era Tío El ratikin No lo tengo A ver 1 2 Hijo de Satán Y yo casi Casi hago un excelente 1 2 3 Hijo de Satán Y se fue El growly este Ha venido A por mi Directamente No te quiero En mi vida Vale A ver A ver que sale Por aquí Un cadabra Un cadabra Un ratikin Un ratikin Me voy a meter Con el pilloto Para que Desaparecer Yo ahora Hago así Y desaparecen Todos Ahí está Ahí está el ratikin Hijo de Rata Rata Lo que no me gusta Es que Para que te salga Varicolor Tengas que hacer Cadenas Me parece Muy cerdo Porque te obliga A curar El mismo Pokémon Una Y otra Y otra vez Veis Aquí aparece El de esto Cuando es La cámara Yo lo pongo Así Y en la mano Otro genial Gracias Dios Gracias Porque un nuevo lanzamiento Bueno técnica 391 Cuarto tal 28 Es que Al Charmeleon Le queda poco Al Ibisur Le queda poco Veis Había tantos Pokémon Que Dice Vale Que gracias A las pequeñas membranas De las patas traseras Pueden nadar Por los ríos Para capturar presas Con cada Pokédex Con cada Descripción De Pokédex Se va ampliando La información Tío Claro es que Al no Al no combatir Tío 25 minutos Lo puedo Ojo Vamos a curar Vale Porque Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Atrás Estamos en el subterráneo Y depende De lo que quede Para Para los 30 minutos Que Lo puede ir perfectamente A las 40 horas La intención es Intentar llegar a 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 no no porque necesitan la flauta para pasar hay unidos una vez que tienen la flauta puedes pasarte de la puedes conseguir la tercera medalla y luego irte a por cova directamente siempre que consigas la pura flauta pero los que pelees con erika para subir de nivel yo atraveso por aquí y usar tala técnica secreta tala es que ya no es técnica secreta talar es técnica secreta tala un jigglypuff tiene que salir tres pokemon no jill bus un pilloto grande y un jill bus pequeño me parece que aparecen pocos porque tendría a parecer que esté más el común es poco venga vamos hacia aquí el guardia creiente y se dice que hay un poco durmiendo la pierna suelta cerca de ciudad zona vale vale pues eso lo confirma todo siempre os aconsejo pegarse aquí porque si os pegáis aquí no veis lo que pasa aquí entonces los ponéis aquí al borde de la cámara cápsula de precisión x me pongo ahora otra vez aquí y voy eso desde que el picacho que siga en el hombro como te lo puedes poner en la cabeza vio veis yo llego a estar yo llego a estar aquí y no lo veo entonces siempre aquí minuto 28 el centro comercial de esa zona tiene de todos puedes pasarte por allí pues vamos a ir allí va a ser una de las primeras paradas un hacer en ruta hay un entrenador ahí hay un ratiqueta un origón que me que me cuentas tío él voy a ir a por el pódigo no el pillo no tío el pino y no el pódigo en chaval el pódigo el pódigo me está escribando está escapando de mí yo 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 como ocurre yo como vuela el pódigo tío madre mía lo que ha costado a ver el pódigo a ver el pódigo bueno es genial vale tampoco es joder tío el pódigo lo quiero vamos con la super mientras da vuelta joder me cago en la vida joder tío su puta madre bueno vamos con lo fácil que es mira y ya un giro de 180 grados cuánta medalla de gimnasio tiene 3 y voy camino a la quinta pero no es a la cuarta no para la quinta entrenador a ratte te deshacias veis al final 30 minutos no raios ya tres o que me hay uno strike pues a ver qué tal al día de pago cuando le quita un cuarto de vida planta de luve esos son para ataques especiales yo voy porque yo tenía un pañuelo por aquí yo tenía un pañuelo por aquí yo tenía un pañuelo por aquí no tal vez no no así sí 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 y 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 por lo menos aquí no tiene la habilidad transparenta de esta tío como el trapping y día de pago terremotos chaval de locos es que el ductrio es que es muy rápido bueno pantalla de luz respiro a ver si voy a usar respiro cuanto me quita 44 16 tengo que usar otra vez respiro pues tengo que usar respiro esta y otra vez más para intentar tener la vida al mar incluso puede que lo tenga que usar una tercera vez terremotos son 10 de acuerdo no se cuantos llevo 46 o sea 45 me dejo con 16 osea me quita una vez más respiro porque va a usar terremoto 102 37 y ya tengo la vida entera y ahora se viene día de pago y esto es pelear con cabeza como sé que aguanto por lo menos uno más uno o dos más aguanto uno o dos más pero perfectamente mira mira aguanto uno o dos más eso es día de pago vale uno más respiro porque me va a dejar con 20 algo ¿verdad? a 34 respiro esta y otra vez más si sé que se está haciendo muy largo pero vamos ahora viene día de pago ductrio es que es un pokemon muy rápido y vale es un pokemon muy rápido hay que ponerle cuchillada y golpe aéreo y cosas así es muy rápido si golpe aéreo voy a ponerle golpe aéreo ah no nada me hay chanemino 28 bien flipadero bueno seal sería picacho tendría que entrenar al chanemilion creo yo eh aquajet chaval aquajet no tengo caramelos raros para dárselo a la gente si no usa aquajet tío si no usa aquajet creo que no hace falta que haga respiro pero tengo que hacer uno por si acaso pero aguanto uno más puede ser puede que aguante uno más y luego respiro mira bien perfecto hemos esquivado uno le quedan dos eh este aquajet este día de pago y luego otro le quedan dos toques de vida ah pues no pues le quedamos esto ha sido crítico nada ya hemos llegado a ciudad azulona eh ala eres más fuerte de lo que pensaba 2.800 y 1.985 ya me están dando ultrabol eh a lo mejor debería haberlo usado contra el porio ese es un puto instructor chaval eh vamos a mira ahí hay un pokemon vale eh bueno vamos a dejarlo aquí eh curamos y ya pelearemos contra el instructor vale en el siguiente exploraremos en el siguiente vídeo exploraremos la ciudad pelearemos contra el instructor y supongo que haremos el casino del Team Rocket el casino del Team Rocket y cogeremos cosas y luego iremos próximo capítulo próximo vídeo explorar ciudad azulona conseguir todo lo que haya que conseguir a ver pelearemos contra el instructor eh iremos a iremos al centro comercial compraremos cosas eh vendiremos y venderemos también si tenemos algo que vender a lo mejor vamos a por la líder pero antes de irme a por la líder prefiero seguir entrenando a Charmili en Pueblo La Banda y bueno creo que poco más y si hay cambio de algo lo hago saber de muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente darle darle me gusta dejar un comentario suscribiros para más compartir el vídeo con otros amigos amigas whatsapp line telegram facebook twitter instagram etcétera podéis ayudar al canal con el patrón donáis lo que queráis vale y poco más nos vemos en el siguiente vídeo adiós bueno si en la de en la descripción está mi correo para las empresas adiós